Bienvenidos a Panis, mi nombre es Maxil y estamos aquí en una de las partidas que se fueron en el directo de ayer gente Ahorita vamos a estar haciendo directo casi diario, no a diario evidentemente porque tenemos otras cosas que hacer Pero si estaremos ahí a tope en Twitch, los invito a seguirme, el link como siempre está en la descripción Ya vamos a estar trayendo, bueno ya voy a estar trayendo contenido más seguido Casi todo va a ser de Twitch, otras veces que tengan tiempo para grabar offline ya lo haré en su momento Pero eso, si quieren ver más contenido ahí está el link, vamos a estar ahí en los horarios de siempre La tardecita, de hecho a la hora a la que se publique el video del día, esa es ahora a la que ya estamos en directo Así que poco más, espero que les guste la partida, venga nos vemos Ah, no sueles decir una anécdota tan chiquita, esperaba que dijeras más ¿Yo? Sí Vamos Venga, la buena noticia, vamos con un buen combo, la mala es de que me pille entopadora Gigi's Sí Ese es el punto débil de nuestro combo, siempre ha sido ese Extrañamente nunca nadie lo usa, nunca nadie aprovecha de él Vamos a ver que tal va Con Grok, esto no lo voy a aplicar aquí porque no voy Grok daño y nunca iré Grok daño en mi vida Pero con Grok daño el ítem de provisión es una bestia O sea, es una porquería O sea, no, yo no entiendo por qué este ítem está tan pinches roto con algunos personajes Como es el caso de Koga y Grok, sobre todo con Grok Lo estuve probando y yo creo que Grok lo explota mejor que Koga El ítem de provisión es Ah, es nuevo, ¿no? Ajá Tenemos el Sky detrás Vamos a ponerle un totem a Sin Tenemos a alguien detrás Ah, mala suerte niña, lo siento Me congela, no pasa nada Te ponemos totem a Sin ¿Puedo destrozar sus granadas? No, no podemos destrozar las granadas de Seven Es una mamada, sí, es una mamada Sí, porque por ejemplo las bombas de Bunking sí puedes Vaya dato perturbador Sí, pero así lo intenté la partida pasada y no hacer que qué mamadas Nice, déjame le pongo un totem aquí a los chicos Uy, 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 ese niño está a uno Ven, te pongo un totem aquí Les pongo otros acá de ustedes Vamos por allá, ¿tú cómo vas? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí No quiero ser culero, pero ese Fernando es pésimo Voy a poner uno aquí a cubierto Y alguien está en problemas, sí Te estás adelantando muchísimo, compañero Sí, voy, voy, voy a retrasar Ah, es que está la tica, es que está mal desde arriba Vamos para atrás un segundo, porque todo el mundo está muerto Ponemos más totems Uy, estoy asustado Asustado, asustado Tenía miedo, pero ya no Tenía miedo, pero ya no Ay, soy un pollo, no Oh, pinche pepe Ah, es que la pepe va a daño Con razón Otra, las cosas que me molestan estos tuchos juegos Voy, pero ya Les pongo totems No se murió esa pinche rata de onda ¿Atracidad? Estoy bien ¿Tienes ulti? ¿Eh? ¿Tienes ulti? No, pero ya casi Noventa y cinco por ciento Va, va, cuando la tengas hacemos nuestra combo de siempre Tienes al 7 a tu izquierda, eh, ten cuidado Ya la tengo, se me olvidó Va, va, hay que avanzar otro poquito Sí, déjame que los tenga ahí juntos ¿Alguna salti aquí? Va ¡Buena! Vamos a insultarlos Y dice que yo soy el tóxico Ahora todavía no me alcanza para más cronos Pues creo que ahorita mismo Ahora el ítem de cronos y de Provisión se han vuelto de los más caros Mentira, estoy viendo que Derrubador sigue siendo El más caro Vaya dato perturbador No, la verdad es que se viene Y Nara necesita más skins como esta ¿Como esta del spray? No, digo, más skins de mil Digo, es fanservice, ¿no? Entonces, pues Saca más skins de estas Bueno, la verdad es que no, pero Tenía que decir una estupidez, güey, si no me siento raro Si no explotas Tenía que decir la guarrada del día Que no es guarrada, pero sabes a qué me refiero Así es Ay, soy un pollo No, me voy a matar el pinche pip Ah, como te odio, pinche pip No, no tienes healer, eh Hijo de la esquina, ya no acabes de poner el pinche Ah, es que ese pinche pip llegó con su pinche ulti, güey Ya sabes cómo funcionan los healers, daño Me espero Y son una porquería Eso sí, cabrón, te veo Los healers, daño, simplemente no deberían de existir Pues no Ay, qué chido mi totem si te digo Mátalo, 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 mátalo Eso, le voy a spray ya nomás porque me cayó, man Es más, mira Viene alguien de este lado, creo, no sé Vamos a hacer esto aquí Uy, si el sim retrocede le puedo poner un totem Si no lo hace, GG Ah, qué mal Me dejaron, bueno, no, no me dejaron el sobremedio Yo me adelanté demasiado Para tratar de curar No tienes que leer otra vez, eh No, pero Es que me brincó el pinche chaculín ese pedorro ¿El pip? No, el otro pedorro El nuevo Ah, Seven Este, brincó y pasó por encima de mi muro Y ya sabes Aguanta, aguanta, chavos Estamos solos No, más de útil Eh, la tengo al 72 ¿Y tú qué tal? Ya la tengo desde hace rato, pero No quería usarla por lo que he dicho Ah, sí, sí Es que ahorita sí se me están yendo sobres Bien, entonces Nice, 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 nice Perfecto Mira cómo bailó encima de ti ¿Y él se me nota? Ah, ya lo vi Ah, ese putito Mira, ese Fernando se me va a sobres Creo que le gusta Es, es que ese güey es malo O sea Bueno, es que no es que sea malo Es que es pendejo Se avienta y cree que este escudo lo va a depender de todo el daño Buena, buen counter Se desquitó, güey ¿Quién, güey? La Pepper, güey ¿Cómo que se las quitó? Se desquitó Ah, se desquitó Es que como yo le aveté la María hace rato y la troneé Este, me aventó a mí, o sea, me aventó la última, pero nada más para mí, güey O sea, se desquitó Les pongo totem aquí Vientes, vientes Maten, maten ese girar daño Está uno No lo dejen vivir Eso Nice Y ni siquiera alcancé a comprar los demás ítems Este, los demás ítems Ah, o sea, nada más se tomaron una vez, ¿no? Sí Si no me equivoco, nada más una vez Ah, no, dos Dos, una fue por este Lo que te digo De que el pinche llegó el chapulín Y la otra que la pinche Pepper Que se sintió muy vacío Dice Losma, pinche Pepper Me lo tomé personal Pues sí, la verdad es que la Pepper era muy pesadita Venga, más curas que daño con Grock La verdad es que así se tiene que jugar un Grock No, la verdad no Es mejor jugarlo como daño Es más útil así Yo me lo llevo de curas por los jajas, ¿sabes? You're all ready Yeah